Bueno, y por cierto, en Nicaragua la Fiscalía está acusando a dirigentes de oposición de terroristas en una nueva escalada judicial contra quienes exigen la salida del presidente Daniel Ortega. Hemos conocido que en el nivel acusatorio de Cristian Fajardo, un joven líder del movimiento 19 de abril, pues han aparecido nuestros nombres de algunos de los líderes del MRS. Entonces, en efecto, es otra estrategia para intentar intimidarnos. Es una amenaza, como han estado amenazando a miles de nicaragüenses tratando de criminalizar la participación en la protesta pacífica y cívica. Están en Nicaragua metiendo presos a miles de personas que estuvieron manifestándose pacíficamente y han estado también amenazando a diferentes nicaragüenses también con meterlos presos. Entonces, en ese contexto es que aparecen nuestros nombres. Han estado utilizando la figura de terrorismo, de participación en actos de terrorismo. Dirigentes estudiantiles del movimiento 19 de abril y del movimiento renovador sandinista aparecen en esta lista de señalados como miembros de una organización que, según el gobierno, gestiona financiamiento de los Estados Unidos para organizar alteraciones del orden público. La policía indica que el dinero fue destinado a proveer de armas de fuego, municiones y armas de fabricación casera, así como el supuesto pago de los tranquistas. Además de terrorismo, los acusan de crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y financiamiento al terrorismo.